bienvenidos de nuevo a tutoriales cari hoy les tengo un tema muy interesante y es como tener un instagram light bueno no existe la versión como tal en la aplicación pero si vamos a ver instagram es una de las aplicaciones que más nos ocupan espacio y nosotros necesitamos tal vez otras aplicaciones más para hacer diseños o fotos o cosas así y la verdad es que instagram nos ocupa un buen espacio en nuestro celular o en nuestra tableta entonces decidí hacer una versión como instagram light y ya les voy a decir porque es un instagram que no ocupa espacio casi espacio en nuestra tableta y vamos a poder ver aquí que si nos vamos a instagram como tal la buscamos en la play store nos va a decir cuánto pesa esta aplicación que tanto nos gusta a la mayoría pues entonces este voy a entrar acá y aquí donde dice acerca de la app me dice cuánto pesa esta aplicación pesa 27.04 megabytes listo nos ocupa muchísimo a veces tenemos que salir de otras aplicaciones que nos gustan sólo porque instagram nos pesa demasiado bueno que les voy a decir que quien que pueden y que no pueden hacer dentro de esta aplicación de instagram que les voy a dar a conocer para que no pese tanto no hay problema nada 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 o sea totalmente light bueno les voy a mostrar qué es lo que pasa con esta si ustedes ven esa pesa 27.04 verdad instagram y facebook normalito pesa 39 megabytes de si casi igual que el facebook me ocupa muchísimo yo tengo facebook light porque si no me ocupa demasiado nada en la tableta que tengo bueno entonces nos vamos para voy a salir de aquí en la play store para mostrarles cómo lo pueden colocar en su tablet y en su celular de una manera que no ocupe espacio vamos a irnos a google y yo ya lo tengo abierto aquí hay no hay no bueno vamos a google y en google vamos a ir a instagram web y en instagram web pues te registras con tu correo con tu contraseña ingresas a tu vista grande desde la web si si puedes ver esto es la web tiene una pestañita y todo y listo a pero eso es instagram web listo si es verdad es instagram web pero tú puedes hacer lo siguiente vas arriba donde están los tres punticos a mano derecha la parte superior derecha le hace los tres punticos un toque y le vas a decir agregar a la pantalla principal y es como si se crease una extensión vamos a decirle que agregar si les quieres colocar otro nombre le colocas otro nombre pero es el instagram normalito no tiene otra cosa que hay no es el instagram de verdad de verdad ahora vamos a ver qué es lo que pasa aquí apareció en nuestro instagram light si no 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 te va a ocupar más espacio y lo que vas a hacer es entrar acá miren ustedes pueden ver que que yo tengo muchas aplicaciones y cada vez que se instala instagram no puede instalar como muchas no es la cuestión entonces me va a llevar a la instagram como tipo web porque abajo en la parte de abajo no aparecer el corazón la personita y lo otro que aparece va a aparecer en la parte superior derecha y pues lo único que vas mira puedes dar corazón en el sentido corazón puedes reenviar la alguien creo que si se puede reenviar a alguien vamos a ver si se puede reenviar puedes guardarla si quieres pero también si quieres puedes colocar un comentario pero si quieres ver los comentarios le voy a dar allí en los comentarios no me van a aparecer en los comentarios ok mira aquí no aparecen los comentarios pero si quieres colocar un comentario lo puedes hacer porque aquí te lo permite y hola ta 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 y se activa ese letrerito que dice publicar listo aquí lo voy a eliminar no lo vas a poder ver lo vas a poder ver desde el instagram normal de aplicación ok si esto es como tipo como extensión se podría decir como como cuando estamos en nuestro computador y deseamos hacer como un acceso directo si algo así como eso entonces bueno ya ya saben ya prácticamente pueden este tener el instagram como para mirar cosas porque por lo general el instagram es de imágenes la gente entra le da me gusta eso es lo que más así y si quieres comentar comenta es no hay problema los comentarios si toca con la aplicación eso es todo bueno chicos espero que les haya gustado este tutorial comenten si quieren bueno lo único que no puedo hacer es que los comentarios en este bueno listo chicos entonces que pasen un excelente día y cualquier inquietud por ahí están mis redes sociales arroba tutoriales cari está la de guau guau debajo de este vídeo debajo de en la descripción en la cajita de la descripción voy a dejar las redes sociales que tengo y que pasen un excelente día